Bueno, pues vamos a ver la pirámide de los sistemas de control de edificios y la pirámide de la formación. Bueno, pues entonces, en la base de la pirámide tendríamos los sensores y los actuadores, los sensores que emiten señales analógicas y digitales a los dispositivos terminales o módulos o nodos o como lo queramos llamar y las señales que emitimos a los actuadores. Entonces, luego, todos estos equipos, para poder hablar entre ellos, como hemos visto, pues hablan una serie de protocolos, que los protocolos permiten manejar la complejidad de una manera más eficiente. Los protocolos, como hemos venido comentario, podrían ser KNX o DALI o Modbus o BACnet, Longworths, Enocyan, Bluetooth, Zetaway, Zigbee, los que sean. Y más para arriba, cuando tenemos cientos de dispositivos que hablan los protocolos, incluso podemos tener cientos de dispositivos en decenas de edificios, es necesario agregar todo esto y darle cierta inteligencia. Y para eso tenemos los agregadores o las cabeceras, como pueden ser las de Vago, las de Bake Off, Logic Machine y algunas otras, por ejemplo, las de Schneider Electric. No me gustan especialmente, pero están bien. Me gusta mucho la de Bake Off, me gusta mucho la de Logic Machine y, bueno, la de Vago no dejas una variante de la de Bake Off. Y finalmente, para el control y la visualización de todo esto, pues hace falta un Building Management System, un sistema de gestión de edificios global, transversal o un SCADA. Particularmente, hay muchos, me gusta por la sencillez y porque se puede probar en los cursos el de NETEX. Entonces, bueno, pues lo podéis ver un poco así, en forma de pirámide. Desde las instalaciones de campo, donde están los protocolos, donde están, perdón, las señales, las señales las agregamos con los protocolos, los protocolos las agregamos con las cabeceras o los agregadores y finalmente tenemos los BMS. Esta sería un poco la fotografía. Si lo vemos en términos de formación, pues bueno, ¿cómo me lo podría plantear yo? Me lo plantearía un poco de la siguiente manera. Desde abajo para arriba, pues empezaríamos por instalaciones de campo y iríamos agregando protocolos, agregando cabeceras o agregadores y finalmente en la punta de la pirámide, pues un BMS. Este dibujo no es mío, este dibujo es del marketing de una de las cabeceras, la de Logic Machine, pero bueno, lo comparto totalmente. Entonces, ¿por dónde empezaríamos? Pues empezaríamos por la base. Lo primero, los cimientos, las señales, las señales analógicas, las señales digitales, particularmente hay una serie de sondas de humedad y temperatura muy baratas y muy utilizadas que van a tres hilos, dos hilos de alimentación y un hilo de comunicaciones digitales, se llaman OneWire, Wires Cable en inglés, un solo cable, pues estas cosas serían lo primero que yo aprendería. Hay que tener muy claro sobre señales. No es tan difícil, lo hemos visto, señales digitales no tienen gran ciencia, señales analógicas tampoco, 0,10 voltios, 4,20 miliamperios, 10,20, bueno, no tiene gran ciencia. A partir de ahí, los protocolos. ¿Qué protocolos hay que manejar? Pues todos estos. Yo me formaría en KNX, yo me formaría en DALI, me formaría en Modbus, estos cuatro como los reyes de los protocolos cableados. Y me formaría en estos cuatro como los reyes de los protocolos inalámbricos a día de hoy. El Bluetooth, el Z-Wave, el ZigBee y el Enosian. Probablemente a esta transparencia hoy por hoy le añadiría Lora. Finalmente, el gran protocolo de nuestro tiempo, TCP y IP. Hay que saber de redes de ordenadores, hay que saber un poquito de Wiresack, hay que saber un poquito de Nagios, hay que saber un poquito de Paquet Tracer, hay que saber un poquito de redes IP. Porque muchos de los problemas y muchos de las soluciones van por la red de este CP y IP. En cuanto a los agregadores, estas cabeceras, bueno, pues aquí tenéis una foto de algunos de ellos. Esta es una foto de una cabecera de Bake Off. Básicamente, el resumen del resumen, esto es un ordenador, de hecho corre un Windows, un Windows TE, con una conexión a Internet y aquí tenemos diferentes tarjetas donde le podemos ir poniendo diferentes tarjetas que hablan diferentes protocolos. Una tarjeta habla KNX, otra tarjeta puede hablar BACnet, otra tarjeta puede tener directamente entradas o salidas digitales. Estos sirven muy bien para hacer agregación, tanto la de Bake Off como la de Vago. Esto es el Linksys de Schneider Electric o, por ejemplo, esta cabecera de Logic Machine, que está bastante bien. Entonces, estos agregadores están muy bien porque, por un lado, te permiten recoger datos de muchos protocolos a la vez, sin ser una pasarela. Es que hablas todos los idiomas nativamente. Incluso, si tienes necesidad, puedes poner tarjetas analógicas y tarjetas digitales para recoger datos de campo directamente. Estos están muy pensados para ponerlas en la red y ponerlas muchas juntas y recoger un montón de datos. Y, finalmente, en la punta de la pirámide, el BMS o NetX. Una alternativa al NetX también puede ser el OpenHAB. Este también os lo enseñaré un poquito. Una alternativa de software libre que también me gusta bastante. Lo veremos como alternativa. Bueno, lo podéis ver un poco esto como el señor de los anillos. Un anillo para gobernarlos a todos. Pues el NetX o el OpenHAB. Así que, bueno, mucha tela que cortar aquí. Pero, bueno, pues por lo menos no deja de ser una foto de situación. Es decir, bueno, pues si tenéis que plantear dónde voy rellenando mis ladrillos, pues podéis ir siendo conscientes de los ladrillos que tenéis rellenados y los que no. Personalmente, pues soy KNX Tutor. Lo tengo este ladrillo. Me gustaría saber mucho MacBarnett del que sé. Me gustaría... Tengo conocimientos teóricos, pero no prácticos de DALI. Y tengo conocimientos teóricos, pero no prácticos de Modbus. Y me gustaría tenerlos. De estos protocolos inalámbricos, la verdad que sí que los conozco bastante bien y tengo conocimientos teóricos y prácticos. Y, por supuesto, de señales. Bueno, por mi formación de ingeniero y tal, pues más o menos sí lo tengo controlado. Y hacia arriba, pues me gustaría saber bastante más de lo que sé de todas estas cabeceras. Saberlas manejar y agregar mejor. Y me gustaría saber bastante más de lo que sé de NetX. Pero bueno, por ejemplo, las cabeceras sé tocarlas y arrancarlas y sé configurarlas mínimamente. Y el NetX sí que sé arrancarlo. Y sí que creo que si tuviera que hacer una red de cientos de líneas y cientos de dispositivos, podría hacer una agregación y podría hacer algo interesante. Entonces, por lo menos, pues es el mapa y la brújula para que sepáis dónde estáis. Si estás en la línea de salida o cerca de la línea de meta, me da igual. Pero por lo menos, si tienes mapa y brújula, ayuda bastante. ¿Vale?